El equipo de Deportivo Pasto tendrá novedades para enfrentar a Jaguares en Córdoba por el desarrollo de la jornada número 18 de la Liga Profesional del Fútbol de Nuestro País. El lateral izquierdo, Daniel Guzmán, recibió también el primer llamado del semestre. De igual manera, también estará Jesús Quintero en la saga del conjunto tricolor y lo propio también Eduard López, que pagó fecha de sanción tras la expulsión. Creo que es algo muy bonito. Creo que hemos alcanzado mi primer gol en una liga tan competitiva. Creo que se siente bien y creo que seguir trabajando para ver si marcan más gol. De igual manera, también salieron de la convocatoria Cristian Mafla por acumulación de tarjetas amarillas, Gustavo Brito por lesión, como Juan Pablo Otálvaro y Johnny Erurtado por decisión técnica. Sí, creo que profesionalmente llevo como siete goles, pero como repito, marcan una liga tan importante como es la de Colombia, creo que es una satisfacción muy grande y seguiré trabajando para ver si logran cosas grandes con el equipo. Los concentrados para rivalizar este viernes en calidad de visitante son Diego Martínez, Yenison Cabezas en la puerta, Rosales, Quintero, Figueroa, Malagón, Yáñez Borja y Guzmán en la defensa, Pino, Caicedo, Ayala, Ramos para la zona de volantes y Campaña, Moreno, López, Dubán Riascos y Darwin López para el ataque. Sí, creo que como no me conocían, creo que la jugada que hacía, creo que como no me conocían, creo que era difícil para ellos entender mi juego, pero ya después, cuando fue el trancocio del juego, creo que fueron cogiendo el tiro y ahí me pudieron apretar más. Se aspira que el conjunto nariñense pueda sacar un resultado positivo este viernes a las 6 y 30 de la tarde cuando rivalice ante el conjunto de jaguares.